que tal amigos yo soy su amigo acros y aquí estamos de vuelta en metro 2033 redux para ver el final bueno aquí lo tenemos espero que lo disfruten un saludo ¿Qué pasa? 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 Si es hostil, la matáis. 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 Si es hostil. Si es hostil. Si es hostil, la matáis. Si es hostil, la matáis. 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 La matáis.